La Canaria Cuando una canaria canta al canario de su amor No le suena su garganta, canta con el corazón Cuando una canaria canta al canario de su amor Ven conmigo canarito, ven conmigo canarito Entérate que te quiero Por eso hoy quiero cantarte Lo mucho que a ti te quiero Lo mucho que a ti te quiero Ya no lo canta a una madre Al niñito que vos besas Ya no lo canta a su hija A su madre cuando enferma Tú me enseñaste alma mía Cómo calmaré mi dolor Cantando cosas al viento Se alegra mi corazón Desde la mañanita Cosas al viento Que para mi corazón Son alimentos Desde la mañanita Cosas al viento Cuando una canaria canta Al canario de su amor No le suena su garganta Canta con el corazón Cuando una canaria canta al canario de su amor